Me acaba de llegar una imagen bastante extraña, pero a la vez interesante, de un mensaje que acaba de aparecer en Fortnite. Un mensaje muy curioso, por así decirlo, y raro a la vez. No sé, todo es un misterio muy grande. Como ya muchos saben, desde hace algunas horas, quizá ya casi un día, en Fortnite los servidores se cayeron o los quitaron. No hay mucha información al respecto, simplemente sabemos que hay una pantalla negra con un agujero en medio. Es todo lo que sabemos. Lo más probable es que esto signifique el inicio de la siguiente temporada de Fortnite, o bueno, de la actualización. Así que no se sabe, hay muchas teorías, pero el caso es que la foto que te voy a estar poniendo en pantalla tiene una historia bastante extraña detrás. Hace unas horas, una persona, supongo un suscriptor, me envió un correo con esta foto y me contó un poco de qué es lo que él vivió o lo que a él le pasó. Bueno, les voy a ir contando. Él me dice que él, desde hace ya muchas horas, dejó el programa de Fortnite, o el juego de Fortnite abierto en su computadora. Por si llegaba a pasar algo, por si los servidores volvían a la normalidad, que fuera de los primeros en jugarlo. Entonces, dice que, supongo que muchos hacen eso, sobre todo los mayores fanáticos de este juego. Han de haber dejado la pantalla de fondo, por así decirlo, con el Fortnite abierto, con esta pantalla oscura, con el agujero en medio. Lo digo por si algo pasa, por si los servidores vuelven, el juego vuelve, que sean los primeros en jugarlo. Bueno, esta persona así lo hizo. Y me comenta que ya en la madrugada, él, pues, se dio por vencido. Es decir, hace unas horas, él se dio por vencido y dijo que ya se había resignado. Ya iba a cerrar Fortnite y, pues, a apagar la computadora para ya irse a dormir. Y me comenta que justo en ese momento dio la casualidad, porque fue mera casualidad, que notó, antes de cerrar Fortnite, notó que apareció un mensaje. Dice que era un mensaje que casi no se veía, no se notó mucho que apareció algo, pero él, por así decirlo, dio un último vistazo a la pantalla y miró eso. Era un mensaje que decía, the end, es decir, traducido decía, es el fin. Y abajo de ese mensaje había un número que eran cuatro veces el número uno y al final un número nueve. Obviamente esta persona que me envió esta imagen no sabe qué significó. De hecho, otra cosa que se me pasó decirles es que él me dijo que le tomó video, lo primero que hizo fue tomarle video. Pero que, lamentablemente, su celular es de muy baja calidad y no se miraba absolutamente nada del mensaje. De hecho, con trabajo sí se miraba el agujero en medio. Pero dice que el mensaje no se miraba absolutamente nada. Entonces lo que hizo fue que puso la... Ahora sí para tomar fotos de su celular, aunque vaya, es la misma cámara, pero no sé por qué él me dice que enfoca un poco mejor. Así que cuando quiso tomar una foto, dice que enfocó lo mejor que pudo y que ahí sí se mira. De hecho, pues es la foto que muy seguramente ya les habré puesto aquí en pantalla. Igual, no se ve que sea de buena calidad esa foto. Como él lo comenta, tiene un celular que no tiene buena cámara. Pero que dice que por lo menos cuando tomó la foto se miraba el mensaje. A diferencia de cuando tomó el video. Y bueno, simplemente eso es lo que esta persona me comentan. Dice que todo esto, este mensaje duró mucho unos 12, 13 segundos. En lo que tomó el video y se dio cuenta de que no se miraba nada, rápido cambió a la cámara de tomar fotos. Que según yo es la misma, pero no sé por qué enfoca diferente supongo o no sé. Pero dice que cuando cambió y vio que ahí sí, tomando una foto, sí salía un poco. Por lo menos se distinguía el mensaje y los números. Entonces tomó, a los dos segundos de que tomó la foto, el mensaje se quitó. O bueno, se borró. Todo esto es bastante extraño. La foto ya les digo que seguramente ya la han de haber visto. Y bueno, ¿qué signifique esos números? Nadie lo sabe supongo. No sabemos si sea, los que a lo mejor ya siguen en este caso, saben que hubo por ahí unas coordenadas. Que no aparecieron aquí como en esta ocasión sí, sino unas coordenadas que no sé de dónde salieron. Pero esos números realmente no sé si sean de coordenadas. No sé si sea algo que tengamos que sumar, que nos dé algo. Que tengamos que hacer algún tipo de operación. O no sé, quizá alguien más conocedor de Fortnite, más conocedor, sepa si tiene relación con el juego. No sé si sea incluso una fecha. No tengo idea. Ya el debate supongo va a estar en la caja de los comentarios. Yo solo quería pues darles a conocer esta información. Vaya, tampoco sabemos si la foto sea 100% verídica. Pero creo que es muy interesante dar a conocer esto. Y bueno, no sé si en este momento en el que están viendo el video ya está el servidor de vuelta. Aún así, aunque estuviera de vuelta, supongo que esto es algo en lo que muchos pueden sacar teorías. Muchos pueden decir qué piensan al respecto. ¿Qué significará? Porque no creo que alguien, sobre todo si es que esto es verídico, si las personas detrás de Fortnite pusieron estos números, no creo que hayan sido al azar. Entonces, muy seguramente habrán significado algo. En fin, no sabemos qué será, qué pasará. Y bueno, sus conclusiones en la caja de los comentarios.